Yo si me tengo que identificar con alguien, mi estilo de vida es muy parecido al de Brian. Yo vengo de una familia rumilde, mi viejo es empleado. Ah, no sabía. No, igual no aparece. No tiene nada que ver, pero es como que... Ahí tenés, las apariencias te engañan. Cuando le digo a alguien, me compró un auto a los 17 años, dice, seguro que la familia tiene plata. También soy diferente de cómo pienso. Mis viejos a mí nunca me dieron nada, no porque no pudieron, porque yo sé que con mi esfuerzo me hubiesen podido ayudar en algo. Pero a mí mis viejos jamás me compraron nada porque yo no quise. Yo arranqué a trabajar re chiquita, a los 13 yo estaba trabajando yo. Y a los 15, 16 me empecé a mantener sola. Prefería que de comprarme algo a mí, si yo podía trabajar, prefería que le compran cosas a mi hermanita o a mis hermanos, si no laburaban, porque eran chicos también. Sí. Y a los 17 me compré mi primer auto y sola, y a esa edad tenés que estar recién en el colegio y es lo que decíamos vos, por ejemplo, vos no trabajaste nunca. Claro. Pero yo con vos me siento re de igual a igual, en el sentido que nos llevamos re bien, que no tiene nada que ver. Yo vos soy realmente abierto. Obvio, bueno, y así me gusta que sea. A mí me encanta la gente que venga de donde venga, se puede relacionar con cualquier tipo de persona. Yo me puedo relacionar con la persona más humilde del mundo o con una persona, no sé, súper millonaria que los va a tratar de igual. Estábamos hablando, no sé, por él, que nos cae re bien Brian, y ella dice algo de que como que ella también hay que vivir, aunque tengan vidas diferentes. Por él, que Brian es mucho más humilde, que ella es de country. Y yo le dije, y vos yo mismo te veo diferente, y me dice, y bueno, yo también soy súper humilde, aunque no lo haya contado. Y sin embargo, con ella nos vemos re parejos, porque Brian cuenta mucho más, digamos, de dónde vino, de cómo es. Y hablábamos, por ejemplo, de la gente, de las minas, que ahora está lleno de minas que están mojando tipos de guita para, no sé. Salvarse. Para salvarse. Y digo, o sea, no tiene sentido eso, porque cuando vos empezás a trabajar y ver lo que vos mismo podés generar, está buenísimo. Está bien. Sí, ma, no, no tiene nada que ver. No hay amor, ¿entendés? Obvio, obvio. Todo por conveniencia te termina acabando. Yo prefiero estar con una persona humilde, que no tenga tanto. ¿Pero lo dicen por alguien de esta casa? ¿O no? No, no, es una forma de decir. Y empezamos a... ... ... ...